Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Yo soy español? ¿Habro español? Sí, claro que sí. ¿Es español o qué? Sí. ¿Cuántos idiomas sabes? Sé hablar español, inglés, francés y árabe. No sé si árabe porque mis padres son de Marruecos. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Es genial! ¿Habros? ¿Y cómo estás hablando con esos idiomas? ¿Cómo? ¿Y qué habla árabe? Sí, sí, sí. ¿Cuántos idiomas sabes hablar? Ocho o nueve. ¿Qué? ¡Gracias! Estoy hablando francés. ¡Un ratito! ¡Qué envidia! ¿Cuántos años tienes? Veintidós años. ¡Joder! ¡¿Y sabes hablar ocho idiomas?! ¡Joder!